En el marco de la campaña Los Cohetes No Son Juguetes, la Alcaldía Municipal del Distrito Central junto a otras instituciones anunciaron acciones encaminadas a combatir la venta y distribución de productos elaborados a base de pólvora en la capital. Los operativos abarcan todo lo que es el Distrito Central, de los mercados que es donde mayormente se encuentran, así como también en las colonias y también en lo que es el sector de aldeas. La ordenanza, cabe mencionarlo, tiene validez durante todo el año, pero en este momento sí hace el lanzamiento de la campaña porque todo es sabido que en esta época del año es cuando más se da este tema de la comercialización de pólvora. El alcalde Jorge Aldana fue claro al referirse al tema de la pólvora durante esta Navidad y exhortó directamente a los padres de familia. Los cohetes no son cohetes, la pólvora vale en otros lados, pero en la ciudad capital para no tener niños quemados es importante que este proyecto que implica lógicamente los decomisos y las sanciones a las personas se ha llevado a cabo de manera importante. Pero lo más importante no es la sanción, es la conciencia de los padres de familia, el cuido de sus hijos. Los que somos papás no queremos ver a nuestros hijos expuestos con una detonación de un mortero, de un cuente, de un tronacasa, de eso que puede exponer la vida en peligro de nuestras familias y de nuestros vecinos. Las sanciones ya están plenamente establecidas, indicaron autoridades de la Policía Municipal para quienes la infrinjan. La dirección de la Policía Municipal desde el inicio de año se ha capacitado con estos dos perros para apoyar y reforzar los operativos que se hacen con el Departamento Municipal de Justicia y poder hacer el decomiso de la mayor cantidad de pólvora posible y evitar que un mortero vaya a quitarle o peor aún vaya a perder o amputar su menor de edad por la mala manipulación de ellos. Es bueno recordar a las personas que se arriesgan a invertir sus ahorros en estos artefactos, que la multa va desde 5.000 hasta 60.000 en pira, más el decomiso de todo el producto. Asimismo, también las deducciones penales en este caso por parte de la fiscalía del menor. Por su parte, autoridades de Fundaniquena lamentaron que más niños sigan sufriendo de amputaciones producto de la pólvora. En este contexto, el alcalde de la capital aseguró que ningún comerciante va a transitar por la ciudad con este tipo de productos. Y asimismo, se trabajara en conjunto con las alcaldías vecinas de Santa Lucía, Valle de Ángeles y La Salida al Sur para evitar el ingreso de la pólvora. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez.